bueno pues aquí estamos chicos bienvenidos y buenas noches mi una de la mañana y unos minutos aquí estamos a punto de empezar este directo ya lo saben en la cuenta regresiva ya de cuando hagamos directo en este canal ya saben que de momento en la descripción tienen directamente el enlace donde vamos a estar en unos minutos jugando le for dead espero que os guste la miniatura de saca las brujas de tu vida siempre brujas en la vida de uno o brujos no si sois chicas pero chicos sacad las brujas de vuestra vida no porque brujas da igual el sexo hay por ahí siempre alguna bruja bueno dicho esto chicos saca las brujas de tu vida nos vamos a ver en unos minutos aquí bueno aquí en la descripción que hay aquí sí ahí os voy a ver en nada y alguna noticia que daros no que si todo va bien estamos ya para mí es miércoles aunque aún es martes para muchos de vosotros y se supone que queda el miércoles el jueves y el viernes estoy en mis tres últimos días de cuenta regresiva espero que youtube aplique los 90 días exactos y estemos en directo el sábado y no haya que esperar a que llegue el oficinista de turno y le dé al botón el lunes o no sé pero espero que sea así que todo esto sea automático y el sábado estemos aquí también en directo dicho esto chicos nos vemos ahora